8º Domingo del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 39 al 45. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de proponer las exigencias del amor a los enemigos, Jesús, que seguía las bienaventuranzas de las que Lucas incluye una dura condena de la riqueza, Jesús hace esta advertencia a sus oyentes para evitar un peligro al que los hombres somos muy dados a sucumbir, constituirse en jueces de nuestros semejantes. Nadie tiene derecho a juzgar a otra persona, aunque podamos y debamos juzgar y denunciar las injusticias, la opresión, el pecado, aunque no callemos jamás ante cualquier situación en la que está sufriendo un ser humano. Nadie tiene derecho a colocarse como juez por encima de otra persona, y menos aún a emitir una sentencia de condena. El mismo Dios se resiste a juzgar y condenar y deja en nuestras manos la vara de medir que se usará en nuestro juicio. Había dicho, la medida que ustedes midan serán medidos. Renunciar a juzgar a los demás, incluso aunque realicen acciones objetivamente condenables, y como tales acciones, por supuesto, que debemos condenar, sería también como lo que es el perdón, una manifestación desidial en el que se condenan todas las exigencias de Jesús, el mandamiento del amor del que no se excluye, ni siquiera a los enemigos. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Dice Jesús. ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, aunque terminando el aprendizaje cada uno lo llevara a su maestro. ¿Por qué te fijas en la paja del ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que llevas en el tuyo? Tarea difícil que nos exige una constante atención, pues siendo como somos bastante limitados, más de una vez traicionaremos este ideal. Cuando esto no suceda, una de las sentencias que con más probabilidad se nos... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Presentará, será la de escucharnos diciendo que también los otros se equivoca, y más gravemente o con más frecuencia aún que nosotros. Jesús nos advierte del peligro de no ver otra cosa que las equivocaciones de los demás, dejando al lado nuestros graves errores y de lo peligroso que puede ser el que un hermano, olvidando sus límites, pretenda convertirse en guía de sus hermanos, quitándole el puesto al único maestro. El que es bueno, de la bondad que almacena en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. Y lo que sí debe estar atento a los seguidores de Jesús, es el resultado de su actividad, a los frutos que su compromiso con el mensaje de Jesús va produciendo. Porque este es un criterio inefable para saber si se va avanzando en el camino de instaurar el amor en el mundo, o si por el contrario, el egoísmo sigue reinando en uno. ¿Y cuáles son los frutos? Los del árbol sano serán los frutos del amor, la justicia, la fraternidad, la felicidad, la convivencia, la armonía, la paz, la alegría de participar, la alegría de los demás, el gozo de sentir que la debilidad, la pobreza de cada uno, se convierte en fuerza incontenible, aunque no violenta, y en riqueza compartida. Y la palabra que será buena si busca hacer el bien, la mala lengua la que hace daño hasta cuando calla, como todo lo que injustamente provoca sufrimiento y tristeza, será siempre fruto de un árbol, con el corazón podrido. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos, que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.